Bueno, acá les traigo un preparado de corazón para ver más o menos lo que estuvimos diciendo en cuanto a las capas del corazón y sus componentes. Entonces, fíjense acá la gran diferencia de coloración que encontramos entre esta zona con esta zona, que será esto periférico pálido que vemos acá, el epicardio. Esto es el epicardio y acá comenzaría el miocardio. Eso es re sencillo, con cualquier aumento ya podemos llegar a distinguirlo. Eso es lo que más llama la atención. Lo que vamos a hacer es describir las tres capas desde lo superficial a lo profundo, empezando obviamente por el endocardio. Y después algunas generalidades sobre este preparado. Vamos a empezar con el endocardio, que para ello sí necesitamos un mayor y mejor aumento. Recordemos que el endocardio presenta a su vez tres capas. Una capa endotelial, que es la que está en contacto con la luz, obviamente si está en contacto con la luz va a presentar un epitelio plano simple. Acá vemos entonces células aplanadas que corresponderían a este epitelio plano simple. Bueno, esa es la capa endotelial. Por debajo una capa subendotelial que está compuesta por tejido conectivo. Tejido conectivo laxo, y puede haber intercalado por ahí fibras musculares lisas con fibras elásticas. Pero lo más relevante, importante, es el tejido conectivo laxo. ¿Está? Bueno, y por debajo de la capa subendotelial nos encontramos con una capa subendocárdica. Vamos a ver dónde les puedo mostrar bien, bien, no sé qué dice. Vamos a ver dónde les puedo mostrar bien esto. Acá se ve. Aproximadamente desde acá hasta acá, más o menos desde aquí hasta aquí, tendríamos a la capa subendocárdica. ¿Y por qué hago esas delimitaciones? Primero, ¿pero qué estoy haciendo? Ay, 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 me perdí, ahora más no importa. No voy a hacer de vuelta. Ahora sí, capa subendocárdica. ¿Qué contenía esta zona? Presentaba un tejido conectivo denso, no modelado, vasos sanguíneos y nervios, podemos ya encontrar, que ingresaron desde el epicardio. Pero lo más importante es que tenemos unas fibras, que son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, que son fibras musculares cardíacas modificadas, que forman parte del sistema de conducción de las contracciones cardíacas, junto con el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, con las de Gis, etcétera, etcétera. Lo que quiero que vean es que hay una diferencia de coloración, una leve diferencia entre esta zona con esta zona. Bueno, acá tenemos la capa subendocárdica del endocardio y acá tenemos el miocardio. Bueno, esta zona es relativamente más pálida que más en la profundidad. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe si ambos serían fibras musculares cardíacas? Unas modificadas y las otras no. Bueno, lo que pasa es que las fibras de Purkinje presentan en su citoplasma la característica de ser pálidas por la abundante cantidad de glucógeno que tienen. Y esto hace que se vean así. A ver, espero que lo hayan podido distinguir la pequeña diferencia de coloración entre esta parte con esta parte. Acá vemos una mayor acidofilia. Justamente el miocardio, que es el que vamos a describir ahora, se caracteriza por ser el tejido muscular dentro de los tres el que un aspecto más acidófilo adopta. Fíjense que respeta todas las características de un músculo estriocardíaco. Un núcleo central, núcleo central, núcleo central. Bueno, si bien algunos se pueden tirar a la periferia, en realidad es por el corte, pero siempre son centrales. Central, 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 central. ¿Está? Central. Además, tiene la particularidad de presentar estriaciones. Obviamente, de allí que se llaman estriado también. Son fibras musculares cilíndricas más cortas que en el músculo estriado esquelético. Y algo que les quiero mostrar es la presencia de... A ver si se ve bien acá. Fíjense estas pequeñas líneas que vemos ahí. Fíjense acá. Acá tenemos una donde marca el dedo. Acá otra. Acá otra. 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 Bueno, hay muchas. Estas son las famosas bandas escaleriformes o discos intercalares. Más bien se conoce hoy en día como discos intercalares. Que presentan en su estructura... Primero que presentan la particularidad de unir una fibra muscular cardíaca con otra. Acuérdense que estos se ramifican. De allí que quedan por ahí estos espacios. Estos se ramifican entre ellas. Acá esta fibra muscular se ramificó con esta y con esta. Y fíjense cómo se unen entre ellas. Van a presentar en su estructura estas bandas escaleriformes o discos intercalares. Lo que se conoce como fascia adherens y macula adherens. Que vendrían a actuar como esas uniones entre células epiteliales. Que serían la sónula adherens y desmosomas. Lo que tienen que saber es que estas uniones permiten de que la célula pueda resistir la tensión. De las fuertes contracciones que se producen. Y así de esa manera evita que se separen. Bueno. Esto es lo que estaría conformando a este disco intercalar. Y también unas hendiduras que son hendiduras de, digamos, uniones de hendidura, gap o nexus. Que permiten el pasaje de iones, principalmente el calcio. Y señales eléctricas para que de esa manera las fibras musculares cardíacas funcionen como un sin sitio. Que aplaudan todas al mismo tiempo. Esa es la idea. Y con aplaudir todas al mismo tiempo me refiero a que se contraigan todas al mismo tiempo. Y por ahí me podés decir, ¿y qué es un sin sitio? Sin sitio o sin sitio significa de que actúen todas como una sola fibra muscular. Hay un sin sitio funcional, un sin sitio estructural. En este caso es uno funcional. Porque funcionan como si fuesen una sola fibra muscular. Pero no lo son. Acá se ven bastante bien los discos intercalares. ¿Ven? Ahí les voy marcando. Entonces, eso en cuanto a miocardio. ¿Qué más podemos llegar a ver? Bueno, algún que otro vaso sanguíneo metido por ahí. Vamos rápido con el epicardio. Bueno, el epicardio ya sabemos que va a corresponder a esta zona. Bien pálida. Gran cantidad de tejido diposo. Grandes vasos sanguíneos y nervios. Fíjense acá. Epa. Acá. Fíjense esta arteria. Esta otra y esta vena. Que seguramente deriven de las coronarias. Son arterias musculares. Todavía no hice un video de vasos sanguíneos. Probablemente sea el próximo. Y ahí vamos a ver bien las diferencias entre una arteria elástica, una muscular y una arteriola. Acá tenemos otra arteria. Y bueno, fíjense que estos vasos sanguíneos llegan desde el epicardio hacia el resto del órgano. Acá tenemos un nervio. Acá tenemos otro nervio. Otro nervio. Y bueno, si seguimos buscando seguramente vamos a encontrar mucho más. El epicardio va a presentar bien hacia afuera un epitelio plano simple. Este epitelio plano simple corresponde a la hoja visceral del pericardio. Bueno, el pericardio que tiene una hoja parital y una hoja visceral, bueno, esto corresponde a células mesoteliales. Y recordemos que el mesotelio es epitelio plano simple. Por debajo, tejido conectivo laxo. Y bueno, y todo este tejido adiposo que encontramos. Lo que les quería mostrar también era, bueno, les quiero mostrar que esto es un ventrículo, esto es una aurícula. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Dos características. Una, la principal, el miocardio del ventrículo es mucho más grande, tiene un mayor grosor que el miocardio de la aurícula. Y por otra parte, a teoría, por ahí no tanto, por ahí no lo podemos llegar a apreciar mucho, el endocardio de la aurícula es mayor, tiene mayor grosor que el endocardio del ventrículo. Esa es otra diferencia. Pero la principal es la del miocardio, que tiene un mayor grosor en los ventrículos y de los dos ventrículos en el ventrículo izquierdo. Está en el ventrículo izquierdo que, obviamente, tiene que bombear a todos los tejidos. Y algunos me pueden estar preguntando, ¿y esto qué es? Esto también forma parte del miocardio, pero esto no. Por otro lado, fíjense la diferencia de coloración en cuanto a la intensidad de la acidofilia. Esto, ni a palos, es músculo estriado cardíaco. Esto me tiraría porque sea una válvula. Sí, tiene toda la pinta de ser una válvula. Una válvula está compuesta por tejido conectivo tenso no modelado en grandes proporciones. Como esta zona tiene dos zonas. En realidad, una zona esponjosa, que es la que mira hacia la aurícula. Una zona ventricular, que es la que mira hacia el ventrículo. No es muy difícil. Y en el medio, una zona fibrosa, que es por la gran cantidad de fibras colágenas. De allí, entonces, que principalmente estaría representado por tejido conectivo denso no modelado. Pero fíjense como esto no es ni a palos, es de músculo liso. Músculo liso, músculo estriado cardíaco. El cual ahí podemos ver bastante bien los discos intercalares. ¿Esta gente? Bueno, no sé qué más decirles. Creo que esto es todo. Y espero que les haya servido. Nos vemos.